El humilde jugador que siempre quería trabajar, nosotros pasamos por momentos difíciles donde no había cancha para entrenar, las granizas, la lluvia, el frío, yo por ejemplo me llevo como 5 veces a la clínica con mi familia, era algo muy difícil pero es un sacrificio, yo le dije a mi familia, yo voy a Juliaca para ser campeón y gracias a Dios te cumplió el objetivo. Cuéntanos un poco ahora sobre ti, la gente quizás no sabe mucho que jugaste en la selección de Costa de Marfil, un logro bastante grande. No, sí, claro, yo fui en Bélgica, yo fui también en Francia 4 años donde me llamaron varias veces a la selección de mi país que Costa de Marfil, pero no te olvides que yo soy también peruano, naturalizado peruano también, pero bueno, yo nací en Costa de Marfil. Pero tienes tu corazoncito peruano. No, claro, sí, claro, 7 años viviendo acá es algo increíble, donde tengo todo, tengo familia, tengo hija, linda, peruana, imagínate que es muy agresivo. Ya no te vas, ya nunca. No, no, ya no, ya me quedo acá por toda la vida. Entonces, como te dijo, entonces jugué en la selección donde participé en los Juegos Olímpicos en Bélgica 2012, yo jugué varias veces también en la selección de Costa de Marfil. ¿Y con quiénes, cuéntanos algunas estrellas con las que hayas compartido equipo en algún momento? No, sí, con Salomón Calú que está jugando Ertenberg en Alemania en primera y también que estaba en Chelsea cuando le llamaron a la selección, él estaba en Chelsea, ¿no? Y Gervinho también cuando le llamaron a la selección estaba en Lille y después yo fui a Arsenal. Entonces, es un jugador grande que nosotros, no solo la selección, pero hemos compartido una academia que se llama, se llama Guiu. Ahí debutamos todo con Salomón Calú, con Yaya Toure, con Colo Toure, con varios jugadores que tú conoces. Entonces, yo salió de esta academia también, ¿no? Ahí debutamos todo con Salomón Calú, con Yaya Toure, con Colo Toure, con varios jugadores que tú conoces. Entonces, yo salió de esta academia también, ¿no? ¿Y tienes contacto aún con ellos, con alguno de ellos? No, sí, sí, ahorita me van a felicitar, Calú, Gervinho, todo, me van a llamar por WhatsApp para felicitarme porque son compañeros que, como te digo, nosotros debutamos todo desde niño, ¿no? Entonces, es algo, la amistad siempre queda, nosotros somos como hermanos de los 13, 14 años, hemos estado en una academia y creciendo todo. Ah, son muy buenos amigos hasta ahora. No, sí, son como mis hermanos, ¿cómo tú crees? Un amigo en una escuela, así nosotros debutamos en la academia desde los 14, 15 años y a los 20 años, nosotros, cada uno hace su camino. Yo me fui por Francia, Gervinho por Bélgica, Salomón por Holanda, varios jugadores de la selección también que también pasaron por esta academia. Bueno, cerrando un poquito, Jervé, la Copa Libertadores es una obsesión de todas maneras para ti, jugar el próximo año. No, sí, sí, como te dije yo, también fue, es algo increíble, es muy mundial, ¿no? Ese es el torneo, el tercero torneo más importante del mundo, la Copa Libertadores. Yo lo jugué... ¿Venezuela, no? Yo lo jugué en Venezuela, Venezuela, yo sé más o menos lo que es una Copa Libertadores, algo increíble, algo bonito, es muy mundial. Entonces, yo creo que, imagínate, no había fútbol profesional en Juliaca hace 30 años. Entonces, nosotros, en un año no más, hemos cumplido todos los objetivos. Campeón de apertura, hemos luchado segundo en acumulado, o sea, campeón nacional, es algo muy bonito. Yo sé que la gente de Juliaca, yo mando un saludo muy especial por el cariño grande que hemos tenido todo el año, apoyándome siempre, entonces, eso es algo increíble, ¿no?